Y acá nos vinimos caminando, caminando, estamos acá en la parroquia Nuestra Señora del Huerto de la Ciudad de Santa Fe. San Jerónimo al 1900, microcentro de esta querida Ciudad de Santa Fe, nos vinimos a algo muy especial. Esta parroquia y esta escuela, Nuestra Señora del Huerto, data de 1872. Toda una tradición de la familia huertana que vino desde Génova, Italia, hizo pie en Montevideo y desde ahí, acá. Y acá está la capilla Nuestra Señora del Huerto. Vení, acompáñame, acá se va a estar desarrollando el Coro Meridies, Coro Meridies de esta ciudad, a cargo o conducido por Virginia Bono. Miren lo que es este lugar. Este lugar es hermosísimo y acá vamos a disfrutar de una jornada histórica. Hace muchos años que esta parroquia no abre las puertas al público y acá están entrando un montón de personas para disfrutar de esta velada, de este encuentro con la música en este lugar que invita, que nos invita a reunirnos, a encontrarnos y a escuchar buena música, buena conducción, acá en esta ciudad, en Santa Fe de la Veracruz. Bueno, y acá una vez terminado esta presentación impresionante en este lugar, en esta locación, estamos con Rocío y Agustina. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes y al público presente. Estamos muy felices, es nuestro primer concierto del año, así que la iglesia está a pleno, así que felices y agradecidos. Rocío, ¿cuánta energía que hay acá? ¿Cómo lo viven ustedes? A nosotros nos vibra todo el cuerpo cuando ustedes interpretan este repertorio maravilloso. ¿A ustedes qué les pasa? A nosotros también. Realmente es emocionante el poder compartir con todo el grupo y poder mostrar nuestra música y compartirla con la iglesia ayer. Es muy conmovedor. Es muy conmovedor poder hacerlo en cada concierto. ¿Cuánto hace que están en el coro, en el Instituto Paral Meridies? Bueno, por mi parte estoy desde el año 2009, ya hace muchos años que integro la cuerda de contraltos del coro. Y bueno, he tenido la posibilidad de participar de muchas de las giras y de los acontecimientos importantes del coro. Y ya que estamos, voy anticipando que nos estamos preparando para los 20 años. Así que invitamos al público a que nos sigan las redes, a que nos acompañen cada uno de los proyectos que tenemos para este año. Muy pronto se va a repetir este concierto en un lugar muy especial, así que estén muy atentos. Vamos a estar atentos. Y Rocío, yo quiero que me cuentes cómo se preparan, digo, cómo se preparan para, por ejemplo, un concierto como este. Nosotros para la preparación venimos por lo general una hora, una hora y media antes, empezamos a vocalizar todos juntos. Tenemos aclaraciones por ahí sobre las posiciones y cómo nos vamos a acomodar intentando que se escuche lo mejor posible para el público. Impresionante cómo la miran a Virginia, ¿no? Sí, es hipnótica. Es hipnótico y es necesario para que, bueno, el resultado sea como es, que realmente haya una conexión. No solo desde cada uno de nosotros hacia Virginia, sino entre nosotros mismos poder conectarnos para que en la música se refleje todo el sonido y la potencialidad del coro. La verdad que, y se nota esa conexión y la transmiten, la trascienden en los lugares en donde los hemos escuchado, los hemos seguido. Así que muchas gracias, felicitaciones y pronto nos vemos en una nueva presentación. Así es, muchas gracias a ustedes y a todo el público presente. Muchas gracias. Gracias. Es como un movimiento vital, digamos. Empieza como a nutrirse y a nutrirlos. Y eso creo que tiene que ver con los años, ¿no? El paso de la vida misma. Y eso es la vida de una institución, de un coro y seguramente la vida también cargada de historia de esta capilla que usualmente está solo para los alumnos del colegio. Y que, bueno, hoy se abrió, me parece, a la comunidad, se llenó de personas que no sabían, no la conocían por dentro, que no podían apreciar su arquitectura, la belleza de su acústica. Y a partir de esto, bueno, ahora sí. Yo creo que todos nos vamos muy llenos de cosas después de un concierto, ¿no? Totalmente. Virginia, muchas gracias. Te esperan para la foto grupal. Gracias por estas palabras. Y también gracias por la música, por el arte, por la entrega. Tu cuerpo ahí puesto en escena también. Es de una grandilocuencia artística que se aprecia mucho y se agradece. No, no, la agradecida soy yo y más con ustedes porque, bueno, nada, Espacio Toda está desde hace muchos años siguiendo nuestros pasos y acompañándonos. Y ahora más que nunca vamos a seguir proyectando cosas lindas para Santa Fe. Absolutamente. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Gracias.